Golpe, cuando yo salí, cuando yo llego también a salir la mamá, entonces él me dice, él me dice, salgame a la casa. Yo decía, ¿por qué? ¿Quién que dijo Mercedes? ¿Qué da la Mercedes Chimil? Yo decía, yo no sé. Entonces él entró a la casa, dos veces le dijo a mí, salga a la casa. Yo decía, entonces está bien, no hay problema, yo tengo la casa tuya, Dios salga a la casa. Entonces después él me dice, no vamos a encontrar, él me dice, no vamos a encontrar la calle. ¿Entiendes? Entonces él me dice, no vamos a encontrar la calle. Yo vine aquí, pone la querella, porque tú sabes, está matando mucha gente. ¿Pero por qué fue que vino todo? ¿Por qué? Porque yo entré al Saluda, porque yo trabajando con hermana, con hermana. Entonces hermana, dale papá, hermana golpe, pues hermana llama allá afuera. Luis dijo, si él mata a su padre, le va a entrar en este padre, le va a mandar a la policía a atracarle y no va a salir más a la calle. ¿Quién es esa persona? Ese es el diamante, ese es el diamante Euligarrido. Euligarrido, ese fue el que lo amenazó y lo mandó a sacar de su casa. Sí, a la madre. ¿Usted solamente entró a la casa a saludar? Sí, a la madre. Él estaba también en su propiedad. ¿Eso fue en el barrio San Pedro? No, ese es el Mamey, después en Río. Es el Mamey. ¿Usted tiene miedo ahora porque lo amenazó? No, hay que tener miedo porque se mata mucha gente en la calle, nadie no sabe. Entonces policía, hay que coger trote para buscar a ellos. Así sí, él me mata. ¿Policía sabe quién me va a buscar? ¿Tenía una pistola? Una chilena. ¿Una chilena? Una chilena y pitola, se llama Euligarrido. ¿Euligarrido, legal tiene la pistola? No, yo no sé. ¿Pero por qué fue que inició todo? Porque hermana, hermana llamaba a él y le daba... ¿La hermana suya o la hermana de él? La hermana de él, porque yo atendía una casa por la hermana. Ok, ¿y usted atiende la casa a la hermana de él? Sí, entonces él coge conmigo. ¿Él se la coge con usted? Sí, sí, entonces él piensa, soy yo que llamaba a ella, no fui yo, sepa de ella que llamaba a él, y él dale el golpe. Ok, ¿y usted atiende la casa a la hermana de él? Sí. ¿A la hermana de Euligarrido? Sí, sí. ¿Y Euligarrido sacó usted de la casa? No, le sacó a mí en la patria de la mamá y mamá, la casa yo vivo, él no tiene valor para sacó a mí, porque para sacó a mí yo tengo 12 años ahí, atender esa casa. ¿El nombre suyo? William Young. La palabra del señor William Young que acabe...